¿Has sabido algo de Nicolás? ¿Ha buscado a los niños? No. Antes de que hiciera lo que hizo, yo estaba dispuesta a que diera a Inigo y a Eva. Pero en cuanto supo que tenía que pagarle la manutención de forma retroactiva, se desapareció. Lo bueno es que los niños están yendo a terapia para superar la ausencia de su padre. Ay, ay. ¿No se le cayó esta pulsera? No, oiga, no, para nada. Está re linda, ¿eh? Se ve buena. Bueno, si quiere, denme una lana y quédesela. A ver, déjeme verla. Nicolás Alcaraz, le venimos siguiendo el rastro. Tenemos varias denuncias en su contra por robo y estafa. Queda usted detenido. Véngase. Vámonos. No, 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 no. ¿Qué pasa? Yo no hice nada, hombre. Vamos. Dénse la culpa. ¡Porque extraño a volver, no hay miedo! Aún no estaré para amarme No te atrevas a ser